El amor, cuando son de una rosa, cuando los agradeces, o cuando se sube, ocultando las oraciones. Si en la noche azul, oí ese lejo enamorado de mi voz, escúchalo muy bien, escúchalo muy bien que es para ti. Y en esa corazón, que nuestros comentarán va a plantear, en donde rota gota de cristal, que nace de mi triste inspiración. Ven a ti, corazón, de mi triste inspiración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!